Música Bueno, ¿qué estáis haciendo? Estamos recogiendo basura. Estamos recogiendo basura que hay del suelo del instituto. ¿Y para qué? Para luego, vamos a pesarlas y luego vamos a ver, vamos a hacer... Ah, bien. ¿Y lleváis distintas bolsas, no? ¿De colores? Sí. ¿Y cuáles son? A ver, explicarme. Esta es la de aluminio, todas las cosas que hay de aluminio del suelo están aquí. Sí. ¿Yo hago el papel? El aceite. La materia orgánica, los asquerosos. Yo hago los plásticos. Los plásticos, muy bien. ¿Y lleváis un plano o qué lleváis? Sí, llevamos un mapa del instituto para saber dónde está la basura, para indicarlo después en clase. Ah, muy bien. Estupendo entonces. No sé. Ya. Ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!